Vivir, vivir viviendo, vamos por los caminos La Escuela Generalísimo Francisco de Miranda, una escuela extraordinaria, maravillosa que va a formar parte del polo educativo del Parque Bolívar y bueno, la comunidad se ha incorporado a la Contraloría Social de la Ejecución de esta obra para la cual el presidente Nicolás Maduro aprobó un conjunto de recursos en el marco de los 300 millones de bolívares que dispuso para el avance de las obras del Parque Bolívar Ellos se han incorporado a la Contraloría Social de la Obra, como ya te lo he dicho y aspiramos a tener ya una primera fase en funcionamiento para el próximo año escolar de modo que ellos puedan avanzar, particularmente los niños del quinto los que están estudiando cuarto en este momento y van a pasar al quinto puedan tener donde hacerlo acá en estas instalaciones así como los de preescolar que pasarían también en esta área Los salones son bastante amplios, el comedor va a ser bastante agradable y todas las áreas internas donde van a haber árboles y muchísimos espacios para distintas áreas bien sea como área de arte, área de música, de teatro porque esta escuela tiene, como es una escuela bolivariana, cuenta con esas áreas A futuro va a ser un colegio modelo que es un sueño, un logro más de nuestro comandante Chávez es muy importante esta lucha para ellos porque es un colegio que va a dar un ejemplo a seguir para nuevas generaciones y ahora logremos que en muchas comunidades más se haga otro colegio como estos en muchas ciudades del país ¡Gracias por la nueva sede! ¡Gracias!